Hola, ¿qué tal? Pues bueno, seguimos adelante con el nivel de calidad y hoy te voy a presentar un esquema detallado sobre el nivel de calidad que creé especialmente para ti. En este esquema vamos a determinar cada una de las variables y qué debemos hacer para lograr un excelente nivel de calidad. No lo he dicho, pero el nivel de calidad tiene una métrica de 1 a 10, donde 10 es máximo y 1 es muy bajo. Un nivel de calidad óptimo es 7, para que lo tengas en cuenta y lo internalices. Pero jamás el nivel de calidad te va a dar en todas las palabras, te va a dar de 7 a 10. Y puede pasar que hay palabras clave que tengan un nivel de calidad bajo, como un 6, un 5 y te den buenos rendimientos. En ese caso yo te recomiendo utilizar la regla del deje así. Es una expresión que la usan mucho en Colombia. Déjelo así. Si está trabajando bien, déjelo así. A veces hacemos cambios y dañamos las campañas. En algún momento la campaña se va a desajustar. Es normal, eso va a pasar. Cuando eso pase, lo vemos. Algunos me dicen, otro, eso es un poco, no sé, conformista. No, no es conformista. Sino que podemos utilizar ese tiempo para optimizar otras áreas de la campaña, otras áreas del negocio que estén desatendidas y después volver de nuevo a un Google Ads. Recuerden que esta es una máquina muy buena, muy potente, pero está hecha para desajustarse. Google no es tonto y con esto gana dinero. Así que bueno, pues seguimos adelante y vamos a por el gráfico. Vale, entonces, primera cosa que debes tener muy en cuenta. Optimización SEO. Bueno, en mi canal de YouTube, pues bueno, aquí en el canal de YouTube vas a conseguir un video de SEO versus SEM, pero es algo como diferencia SEO-SEM, ventaja, no. Diferencia entre SEO y SEM y explico esto con más detalle. Te lo voy a dejar también acá en una tarjetita para que lo puedas hacer. Entonces, el SEO on page, ya hablamos de SEO. Este curso, como lo has visto, es secuencial. Es decir, vas viendo poco a poco todo lo que vas a necesitar en una u otra área. Por favor, te ruego que te suscribas, porque si vas a conseguir información de calidad, información importante para tu negocio digital. Bueno, muy bien. Entonces, en este caso, el SEO on page, todas palabras clave, títulos, toda esa optimización de la que hemos hablado en muchísimas oportunidades, pues bueno, debes tenerla a tope. El SEO técnico, velocidad de carga, elementos, los test de los que te he hablado, tu funcionalidad móvil, también a tope. Otro elemento importante del nivel de calidad, la parte de diseño web. Pero no diseño web que quede bonito. Un diseño web que sea orientado a conversión. C-R-O, conversion rate optimization. ¿Vale? Entonces, que la usabilidad de accesibilidad esté muy bien. O sea, que podamos entrar a esa página, navegar por ella, que los botones y los clics funcionen. Las imágenes y vídeos, que estén activas, que se carguen rápido, que sean de buena calidad, que los vídeos estén bien grabados. Menú, footers y elementos de fuga. Esto, bueno, depende. ¿Vale? Porque si estás haciendo, por ejemplo, un negocio con una clínica dental, puede perfectamente hacer sus campañas con su página SEO. La misma sitio web de siempre o página web de siempre. Ahora, si vas a hacer una oferta o es una landing page muy específica para una funcionalidad tipo Black Friday, por ejemplo, de la misma clínica dental, en este caso, sí te recomiendo que crees una landing page que no tenga elementos de fuga. ¿Qué es una landing page? Pues es una página, lo habrás visto cuando te salen promociones, no sé, X, que la landing, pues la página te da una serie de opciones y te dice, pues bueno, da clic o introduce tu correo o la opción de captura que ellos estén usando. Pero si tú quieres hacer otra cosa, navegar, ir, lo que sea, no puedes. Simplemente no puedes porque está hecha para que hagas dos cosas. O ves la información y conviertes o te vas. No puedes hacer otra cosa en una landing page de ese tipo. Entonces, que sea una página apta para el First Mobile Index, es decir, que el SEO técnico móvil esté bien optimizado, que los llamados de atención o los CTA estén bien claros, ¿vale? Call to Action, ¿vale? Entonces, ese botón que tenga un buen color, que esté resaltado. En el caso de los botones, el tamaño sí importa. Entonces, grandes esos botones, tampoco una cosa desproporcionada. Y recuerda que debes optimizar para móvil y para web. Tú aquí se hagas en móvil, a un botón le das un... en desktop, en escritorio, le das un tamaño y cuando vas a móvil es un desastre. Hoy en día, de WordPress en adelante, ClickFunnels, Leadpages, Terestashop, todas tienen para colocarle un tamaño de las cosas en móvil y otro tamaño en desktop. No Index, No Follow dentro de la estructura web. Si es una landing, ¿vale? Como la que te dije, solo publicitaria, sería recomendable que no se indexe, ¿vale? Aunque puede haber excepciones. ¿Por qué Google empieza a tener en su índice unos elementos que quizás no son relevantes o son temporales? Los pop-ups, ya te hablé de esto, ¿no? El Thank You Page, si ves que en tu... en esa campaña es importante tener un Thank You Page para rastrear los usuarios que han convertido, fenomenal. También puedes rastrear sin Thank You Page, ¿eh? Y sellos de calidad. Eso habrás visto si estás, por ejemplo, tú el negocio, el negocio que tú estás anunciando. Pues este curso es para personas que tengan negocio, personas que se quieran reinventar, haciendo marketing digital, personas que tengan un negocio y quieran hacer su marketing digital, pues bueno. Sea lo que estés haciendo, suponer que es una empresa, un veterinario, ese veterinario generalmente, pues tiene certificaciones. Está asociado a una cámara de comercio, está asociado a... no sé, colabora con algún tipo de ONG. Esos sellos los puedes colocar, ¿no? También, si depende del tipo de negocio que hagas, las casas, las marcas, si vendes algún tipo de dispositivos electrónicos y trabajas con Apple, de estas buenas casas o empresas, fabricantes, es muy importante colocar entonces los logos de esas páginas o, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tómalo en cuenta. Otra cosa importante, valoraciones de usuarios, pruebas de calidad, ¿vale? Social proof. Te recomiendo, como te lo dije en Neuromarketing, seis principios de la persuasión de Robert Cialdini. Bueno, entonces vas a Robert Cialdini y tienes las valoraciones de los usuarios. Siempre dice que es muy importante, porque tenemos la cultura del rebaño, ¿no? Y el rebaño va hacia donde va la mayoría del rebaño, generalmente. Entonces, es importante para ti verificar qué opiniones tienes y colocarlas en la web. Hay mil maneras de hacerlo. Precios y comparativas. Si en tu negocio, en el negocio que estás anunciando, es posible colocar algún tipo de precios, ¿vale? Para decirle al cliente, mira, yo no soy barato, pero te ofrezco esto, esto, pues está muy bien, ¿no? También puede servir de filtro. Yo, por ejemplo, en mi sitio web, la parte de consultoría, tengo los precios, ¿vale? Ahí dicen los precios, no es una tabla, pero está en una pregunta frecuente. Porque, bueno, quiero que si me contactan, ya sea una persona que sepa que no soy barato, ¿no? Social media, ¿vale? Si te parece importante, la parte de compartir por social media ayuda mucho dentro de una campaña. sin embargo, aquí lo más importante es el WhatsApp, ¿vale? Todavía hay gente que no le quiere poner WhatsApp a sus campañas, eso está muy mal. El chat marketing, ¿vale? Puedes conseguir un artículo de chat marketing en mi web, en mi blog, joduarte.com, vas a blog y escribes en el buscador chat marketing. De hecho, no necesitas ir al buscador. Verás que que WhatsApp, ¿vale? Es súper importante y a todos nos pasa, o sea, ¿qué prefieres? Ponte a pensar tú como usuario o como usuaria. Llenar un formulario, escribir todo, dale clic en enviar o simplemente escribir por WhatsApp y una vez obtener la información, sea por por una persona o sea por un bot. Hay que pensar en eso. Otra cosa, ventas, ¿vale? La gente de ventas. No hacemos nada si empezamos a captar leads, contactos o vendemos y la parte de ventas o logística no funciona. Ejemplo, si tenemos un e-commerce y empezamos a generar ventas y este e-commerce no despacha, este e-commerce no envía, este e-commerce se tarda, es que ¿para qué gastamos en publicidad? O peor, si empezamos a generar leads y no los atienden, no puedo. Mira, yo le hice una prueba, estoy haciendo las campañas a unos buenos amigos y le hice una prueba hace, me estoy acordando de eso por la clase, hace dos días hice una prueba viendo un WhatsApp y todavía no me han contestado. No me han contestado. Entonces, ¿para qué pagas Google Ads? ¿Por qué no tiene sentido pagar Google Ads así? Marketing de contenidos, ¿vale? Entonces, palabras hipnóticas, lead magnets, en los anuncios debes crear esos anuncios buenos, que sean atractivos, que sean persuasivos y por eso está el método AIDA, ¿vale? Aunque lo vamos a ver en marketing de contenidos, ve documentándote, hay muchos vídeos en YouTube que explican el método AIDA. Atención, interés, deseo y acción. Dentro de un pequeño anuncio de Google Ads, de cuatro líneas en promedio, puede tener un poco más, tú debes generar primero la atención, ¿vale? Para que esa persona o esas personas que están viendo el anuncio y digan, ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué interesante esto, ¿no? Bueno, no puedo dibujar bien con esto. Después, el interés en el texto, ¿vale? Que le describas cuál es su problema, diga, sí, este es mi problema, voy a resolverlo. La acción, llama siempre la acción, haz clic ahora, solicita cita sin coste, primera cita gratis, gratuita, etcétera. Y bueno, y la acción, el clic. Una propuesta única de valor. Otto, ¿cómo hago una propuesta única de valor? Si todos vendemos lo mismo, no es fácil, es muy complicado hacerla, ¿vale? Pero todos lo podemos hacer. Así vendamos lo mismo exactamente que el competidor, lo podemos hacer. Claro, a veces hay que hacer un poco de cambio al producto, ¿no? Pues lo cambiamos, no sé, la presentación, cambiamos texto, packaging, o nosotros dentro de nuestro marketing habían cosas que no habíamos descubierto, o quizás, conversamos con algún tipo de influencer, le decimos al influencer, oye, yo vendo este producto, no te puedo pagar, pero, ¿qué te parece si ofrezco la de, voy a este influencer de una app, que lo estoy haciendo ahora con un influencer. Entonces, yo tengo, yo les digo a mis clientes que cada vez que compren el producto, descarguen tu app, ¿vale? y en tu app, pues bueno, tienen todo consejos y tal, ¿vale? Y vamos a centrarnos en beneficios, siempre, o sea, los usuarios, vamos a ver, otra vez, seamos empáticos y vamos a poner el lugar de nuestros usuarios, nos importa la marca en principio per se, nos importa, oh, que esa marca, sí, es muy relevante y tal, y estoy comprando mejor, hombre, estamos comprando Mercedes, sí, pero de resto, nos interesa qué puede hacer esa marca por nosotros, qué beneficio nos va a dar, cómo va a solucionar nuestro problema, y por último, en principio, no hace falta, te explico por qué, pero si es necesario tienes que hacerlo, el etiquetado de herramientas y algo sí muy importante, la instalación de herramientas de analítica web, otra forma de no hacer nada es justamente esta, por favor, instala tus herramientas de analítica web, instala tu Google Analytics, la, el Conversión Linker de Google Tag Manager, el Google Tag Manager, el Google Sales Console, aunque no sea SEO, pero es bueno que lo tengas, y si tienes que hacer tracking de algún tipo de enlace en un externo, pues utiliza los UTM, pero en el caso de Google Ads, con que lo actives este seguimiento dentro de Google Analytics, ya está activado, no hagas doble UTM, es decir, etiquetes UTM en la campaña y adicionalmente le hagas Google Ads a eso, porque puedes, puedes liarla, puedes liarla y es complicado, pues, de bueno, no se puede ni reconocer los datos, ¿no? Pues bueno, entonces hasta acá esta clase del nivel de calidad, pues, te deseo lo mejor, como siempre, encantado, recuerda suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen todos los cursos y también todas las actualizaciones, entrevistas y contenido que voy a estar sacando próximamente. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias!